La construcción de una pieza colaborativa de un minuto en homenaje a Ulipo. Las instrucciones para presentar la pieza son 1. Ve a la estantería más cercana y coge el primer libro con una A en su título. 2. Abre el libro por cualquier página. 3. Elige el primer sustantivo de la página. 4. Añádele D a continuación. 5. Adelanta 10 páginas y haz lo mismo. Ya tienes el título. 6. Repite los pasos 3, 4 y 5. Ya tienes un verso. 7. Repite de nuevo los pasos 3, 4 y 5 y ya tienes otro verso. 8. Sal a la calle. 9. Apunta las tres primeras palabras que pronuncien las primeras tres personas con las que te cruces. Combínalas en una frase o verso. 10. Repite el paso 9. 11. Repite de nuevo el paso 9. 12. Ya tienes el poema. Añade y elimina lo que consideres. Envía tu audio o texto a y ahora retrocede por favor arroba m21radio.es Recuerda que las reglas están también para saltárselas. Recuerda que las reglas están también para saltárselas. Recuerda que las reglas están también para saltárselas. Gracias por ver el video.